La mayoría de los niños que padecen de cáncer hemático se curan con quimioterapia, pero para casos más agresivos de algunos tipos de leucemia está la inmunoterapia. El tratamiento con células T con CAR fue aprobado en 2017. Las células T, los soldados encargados de destruir las células infectadas por patógenos, son extraídas del paciente y manipuladas con receptores de antígeno quimérico o CAR que se adhieren a las células T. En el laboratorio se fabrican millones de estas células y se le hace una transfusión al enfermo. Las células T con CAR atacan a las células cancerosas y las matan. Es un medicamento vivo, un tratamiento innovador. Y este tipo de tratamiento es un arma contra ciertos tipos de leucemia y linfoma.